Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenidos al canal de Fitman Power y a un nuevo Diccionario Fitness hoy vamos a hablar sobre la frecuencia de entrenamiento y cuál es la mejor para cada tipo de ejercicio así que... ¡DENTRO VÍDEO! Cuando hablamos sobre frecuencia de entrenamiento normalmente nos referimos a la cantidad de entrenamientos que se hacen en un periodo de tiempo que generalmente es de una semana pero además podemos referirnos tanto a entrenamientos en general como a los que afecten a un determinado grupo o zona muscular o también a determinado ejercicio, por ejemplo la frecuencia en press de banca, en sentadillas, la frecuencia de entrenamiento aeróbico, etc. En este vídeo me voy a centrar específicamente en la frecuencia para los ejercicios que afecten a un determinado grupo muscular porque parece que es lo que más fatiga acumula ¿Cuál es la mejor frecuencia de entrenamiento? Es literalmente imposible resolver esta pregunta ¿Por qué? Porque depende de una multitud de variables como puede ser la intensidad y el volumen de entrenamiento la alimentación, la capacidad de recuperación de cada persona individual o también lo que hagamos en nuestro tiempo libre no va a ser lo mismo si estamos sentados en el sofá viendo la tele que si es una persona que sale de fiesta o que trabaja en la obra y también tiene que hacer bastante ejercicio allí Entonces, ¿cuál va a ser la forma de determinar cuál es la mejor frecuencia de entrenamiento? Pues al final, como en todo, existen dos formas La primera es la experiencia, que al final se trata en hacer pruebas y errores sobre nosotros mismos a ver lo que nos funciona mejor y la segunda es la ciencia pero yo siempre digo que la ciencia no es más que la experiencia de muchas personas es decir, nos va a ahorrar muchas pruebas y errores porque es lo que ha hecho ya mucha gente antes Sin embargo, la ciencia no tiene en cuenta esta individualización que se tiene que realizar a cada persona por lo que lo mejor es tomarla como referencia y a partir de ahí empezar con las pruebas y los errores Por eso voy a decir cuáles son las recomendaciones generales en cuanto a la frecuencia de entrenamiento para que las tomemos como un punto de partida Pero repito, esto es un punto de partida y a partir de ahí cada uno va a tener que ir haciendo pruebas en función de otras variables como la intensidad y el volumen de entrenamiento para ver lo que mejor le funciona a cada persona De todas formas, tengo pensado hacer un vídeo futuro en el que de una forma sencilla podamos ver cómo ir modificando estas variables para que cualquier persona pueda ir ajustando a largo plazo su rutina para hacerla lo mejor posible En cuanto a la frecuencia en el entrenamiento de pesas para mejorar la fuerza o para ganar hipertrofia en general se suele recomendar entrenar cada grupo muscular entre dos y tres veces por semana y no se suele recomendar dejar menos de un día de descanso entre dos entrenamientos del mismo grupo muscular Como ya digo, esto dependerá también de la intensidad de cada entrenamiento y del volumen que se dé y de la vida que tenga cada persona En cuanto al entrenamiento cardiovascular la CSM recomienda entre dos y cinco días por semana de este tipo de entrenamiento aunque hay personas deportistas que pueden tolerar más días a la semana pero en cualquier caso se debería empezar por el rango bajo si no eres deportista e ir incrementándolo poco a poco En entrenamientos pliométricos, al igual que en los casos anteriores hay bastante poca evidencia científica en cuanto a la frecuencia de entrenamiento y se suele hablar más sobre el tiempo de recuperación entre diferentes sesiones que se suele recomendar entre dos y tres días por tanto tendríamos que nos da tiempo con ese tiempo de recuperación a hacer unas dos o tres sesiones por semana de entrenamientos pliométricos En cuanto al entrenamiento de la velocidad igualmente existe poca evidencia científica al respecto pero suele recomendarse entre una y dos sesiones por semana para personas que no sean deportistas y poco a poco incrementándola hasta de dos a cuatro veces por semana en personas que sí tengan una mayor forma física Vuelvo a repetir que estas son unas pautas muy generales y que habrá que individualizar en cada persona y además de que están hechas para el caso de que se entrene únicamente por ejemplo ejercicios pliométricos o únicamente velocidad, únicamente ejercicio con pesas, etc. Y hay que decir que cada tipo de entrenamiento van a interferir unos con los otros así que al final la prueba y error va a ser la clave Y con esto ya tenemos descritas cuáles son las que considero las tres variables básicas del entrenamiento el volumen, la intensidad y la frecuencia aunque evidentemente existen otras variables como puede ser la selección de ejercicio los intervalos de descanso entre series o también incluso el tempo de los ejercicios pero considero que el volumen, intensidad y frecuencia son básicas porque influyen entre sí y son las que vamos a tener que combinar definitivamente para conseguir una supercompensación y con esto mejoras en las diferentes capacidades físicas ¿Qué es la supercompensación? Lo veremos en el próximo vídeo Así que con esto acabo el vídeo de hoy espero que sea de utilidad si es así dejad la manita arriba si no estáis suscritos, suscribíos y compartidlo en las redes sociales Así que un saludo y a seguir creciendo ¡Bum!